EYDES 1400 ¿Que quizás pusiste a un juego de la vida en la edad de San Andreas? y... bueno este es un juego... mira aquí están las teclas es un juego... digamos quiere recordar... es un shooter que bueno pretende ser 3D pero bueno está hecho con los gráficos del juego de los 90 de los que había, como la NES... vamos a empezar... con el intro cambias el aspecto ratio... el espacio de start... copón... es un juego corto y es gratuito pero parece muy muy guay... por lo que he visto es cortito... no hay puntos de salvado ni hostias... y te lo pasas o no... hija de puta... estamos en el camino para destruir al master cerebro... no... pero el camino está lleno de barricadas... tenemos que movernos a pie... and the hermet hounds... giving us a warm welcome... y los no sé quién... nos están dando... hounds no son perros o algo así... no sé... hounds no son perros... no sé... bueno... nos están dando una bienvenida cálida... donde está el equipo alfa... han avanzado por... por la puerta del norte... debemos unirnos a ellos en la ciudad... bueno... wow... quedaos ahí... y asegurar la entrada... de vehículos... voy a romper... through... the highway tuya en alfa... I will break... bueno... osea que se abrirá... se abrirá hueco a través de... el highway... para unirse alfa... vamos... supongo que somos nosotros... el... de este... TOYA!!! a ver... intro... mira... eh... pum... bueno... bueno... con... a y d... te desplazas horizontalmente... y con... q y e... sabes? osea al revés... de... lo que ya estoy acostumbrado... Bueno, el botón derecho del ratón es el botón de acción, digamos, ¿no? El de... el de para abrir puja. No sé qué se puede hacer y qué no se puede hacer. ¡Dios! No llegan muy lejos parece, ¿no? Las balas. ¡Wow! Se ven las balas enemigas. ¿Llegan? A ver hasta dónde llegan. Aquí no llega, ¿eh? Si disparo o no le doy. La verdad que no llega, pero... ¿Y este pedazo tocho? Por el espacio entras al menú. ¡Qué chupit tower! Vamos a ver. Mi intención es pasármelo, ¿eh? No sé... ¡Ay! Un segundo. Esto hace... más daño, ¿eh? ¡Jua! Coche torro, ¿eh? Tío, seguro que hay secretos por acá. Pero no se puede romper, ¿no? A ver. ¡Joder! ¡Mola, ¿no? La música, ¿eh? ¡Increíble! Increíble, ¿no? Alucino, tío, con lo que hace la peña, ¿eh? ¡Han hecho tres tíos estos! Como quien dice. Según se han cargado de la música, el Local War... ¡Han hecho prácticamente todo, ¿eh? ¡Estupendo! ¡Ay! ¡Moderfuckers! ¡Pasada, tío! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Me ha dado! ¡Me ha sido fallo mío, ¿eh? ¡Vamos a coger balas! ¡No puedes pasar la 100! ¡Vale! ¡Vale! ¡A ver! ¡Me la lleva! ¡Ay! ¡Quería saltar! Por eso le he dado al espacio. ¡JAMENAUER! ¡JAMENAUER! ¡San vaciles de matar esto, tío! ¡Hijoputa! ¿Lo has visto? ¡Me ha esquivado la bala, tío! ¡Qué fuerte! ¡Ah! ¿Esto qué significa? ¿Esta calavera? Vale. Tres toques. ¡Dios! ¿O no? ¿Qué era eso? Vida, sí. ¡Hijoputa! O sea, la cuila, ¿eh? Que hace esto... ¡Ay! Es tontería porque conozco al ratón directamente, ¿sabes? Si lo dejo apretado... No pasa nada. Con este arma, al menos. ¡Dios, cuántas balas! Con el 1-2-3 no cambias de arma, ¿eh? ¡Es curioso! ¡Cuántas balas, ¿no? ¡Uh! Esa es mala señal, ¿eh? Aquí me atraviesan sus compañeros, tío. Eso no es justo. Tío, esto es rápido, ¿eh? Me disparaba ahí. Es este arma, es la magia. Tío, ¿y eso y esto? ¡Ah! Qué miedo. Parece que iba a pasar, pero no va a pasar la bala. ¡Qué es esto! ¡Qué!? ¡¡Qué!! Quiero balas, me he dejado balas atrás, no las voy a coger, ¿sabes? Soy un chico previsor Continuemos Vamos, 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 vamos Quiero al loro, porque si muero, a tomar por saco Vale, ya tengo toda la munición ¿Qué es esto? ¿Ese conmutador? Alfa leader, what's the situation? What's the situation? ¡Ay! Mierda, le he dado al espacio y ha saltado ¡Toma ya! No recuerdan a los... esta música es muy beat em up, ¿eh? Entonces te vas por la calle dando hostias ahí ¡Eh, eh, eh, eh! Joder, aquí hay muchos caminos ya, ¿eh? Podré leerla No ¡Eh! ¿Y esto? Nada, vale, bueno Vamos a seguir un orden por aquí ¡Pa! ¡Pa! ¿Qué pensáis, tío? No hay nada aquí No hay nada aquí Perdón, eh Venga, por esta ¿Túbis? Oh, ¿podré abrir las taquillas? No Bueno Era mucho peor Vale Bueno A lo mejor esta puta Joder, hay un montón de balas, tío De munición Y un arma nueva no hay Es que si no es muy fácil, ¿sabes? quiero, no sé, lanzallamas ya no video broma, eh venga, venga, que queréis pelea, eh, venga queréis pelea o no, eh, venga es que hay vida, eh ay, alguien se quita una llave, parece por aquí tú, que quieres tú sin siquiera te puedes mover si te acribillo ¿y este dónde ha salido? no me ha quitado mucho, eh, por suerte ¡muere! ese no sé qué hace, y prefiero ni saberlo ¿qué onda ahí? ay joder, tío parece esto una peli hombre, loco cheguito ¡pong! uy, acá está mucha pala realmente esta puerta es atrecho sí, es atrecho atrecho sí una llave sí muchas armas, eh por lo menos hay seis armas es decir, como máximo loco, quiero decir pobrecito, eh ¡fuah! ah, sí escopetas, cabal ya está ya está hecho mira, ves la madera en el arma abajo y todo estos detalles es mágico estos juegos vamos a probar la escopeta con este como voy a decir que era el horror ¡pum! ya está este es mi arma siempre me han gustado las escopetas en todos los juegos ¿eh? ¿sabes? ¡pum! claro está bien hecho porque cuanto más lejos mmm ¿sabes? más se abre el disparo ¿no? ¿lo ves? eso está bien lo malo es que no puedes cambiar de arma rápido y eso me toca las no sé no quiero decir palabrotas ¡las pelotas! ¡pum! se ve que los bordes indican ¿sabes? sí efectivamente ¿cuántas palagas cada disparo? por cierto tres, eh pues no sé qué decirte ya, eh hombre hombre un tema para bichos fuertes desde luego te cunde es porque disparas más balas en menos tiempo pero para ahorrar munición ve ya sí vale ¿qué quieres? ¡pum! ¡pumba! ¿o ves? rápido ¿pero por qué no voy por ahí? ay perdón Joder, es que no... Ahí desperdice una bala, ¿ves? Ya, con esto. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Ay! Mira, voy a llamar munición. Iba a dispararle, le digo, a ver si es una bomba o algo. Está bien. Vamos... Ay, siempre hay espacio para hacer la acción, ¿sabes? Siempre que abres una puerta te viene uno, ¿eh? ¡Ah! No voy a coger munición ni vida. Voy a reservarlo. ¡Dios! Me he confiado ahí, ¿eh? Ahora sí puedo coger la vida, ¿eh? No sé cuánto cura tampoco. A 25. No me voy a mover a esta, ¿eh? Estoy gastando la munición. A ver si hago tiros... Skill shots. ¡Ah, ya está! ¡Purdu!